¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que se puede hacer, es lo que se puede hacer. Guided cells contain chloroplasts, so they can photosynthesize, unlike the other cells in the evidence layer. Guided cells pueden tener chloroplasts y también pueden photosynthesizar. Cuando hay luz, la concentración de suga en las células de guided cells se aumenta, así es el resultado de las células. Cuando hay luz, la concentración de suga en las células de guided cells se aumenta en las células de guided cells, se aumenta en las células de guided cells, y se aumenta en las células de guided cells. El los guided cells electrónicos negative se aumentan en las células de guided cellulosc CPA y верхов, El cuerpo se acercó por el proceso de reversión. El agua se mueve de la guardia por la osmosa. El agua se mueve de la guardia por la osmosa. El agua se mueve de la guardia por el agua. El agua se mueve de la guardia. El agua se mueve de la guardia por la osmosa. El agua se mueve de las naranjas. La agua se ha convertido en el silencio. La agua se ha convertido en el silencio. La agua se convertida en el silencio. Esta removiendo de la molécula de los silenciosos de los silenciosos de los árboles a los árboles. Es conocido como la stream de transpiración. Esa es una imagen de la animación de los silenciosos de los sábado. Esta es la gente que está trabajando en la energía del silencio. La energía de la energía de los árboles a la tierra. Esa es la energía de la agua en el fondo. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en la osmosis. La presión del agua se mueve en el agua. La presión del agua se mueve en la osmosis. En las condiciones de la luz de la luz de la luz, a lo plant carbon dioxide in a de uchiro light one accident a mahalad elice of yani photosyntas palambada aya amala samaynaya kidnames tomata the way for my sir yellow or colon is saying o carbon dioxide Cuando las estomáticas están abiertas, más agua puede evaporarse desde la superficie de la tierra. La estomática es la frontera. Si la planta empieza a perder agua más rápido, es reemplazada por los árboles. De hecho, es un riesgo en la frontera. Si hablamos también, oscuro es mucho tiempo, más alto del árbol. Si los árboles они acercan, se oscaran estos árboles con la frontera, solo se usan las estomáticas en la frontera. El estómata en los árboles se cerrará para evitar esto, si es posible. El estómata es una vez que el estómata no se pierda en la superficie de los árboles generalmente. El estómata es una superficie de agua, para evitar el agua no se pierda. El estómata es una superficie de agua. 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 No se expulsan a la luz del sol. 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 La planta para reducir la falta de agua en los lugares difíciles. La planta para reducir la luz del sol. La planta para reducir la luz del sol. La planta para reducir la luz del sol. Simplemente lo que se apuntó cuando se apuntó. Obviamente la planta para reducir la luz del sol. La planta para reducir la luz del sol. La planta para reducir la luz del sol. para permitir la fotosíntesis para tomar lugar con la pierna de agua que toma lugar cuando las estomáticas están abiertas. Por lo tanto, se lesionamos la fotosíntesis para que la fotosíntesis se lesionamos y se lesionamos y se lesionamos para que la fotosíntesis se lesionamos porque la foto se lesionamos y se lesionamos a los estombrados a los estombrados en las plantas que vivían en muy calientes o en áreas o en áreas donde hay poco agua tienen adaptaciones a las plantas Es como un cuerpo, un cuerpo, y el cuerpo, cierra el cuerpo. Para ayudar a que las personas se sienten en los naves. Y yo voy, hay que hacer un arco y se los pide. They may have very thick, waxy cuticles to reduce any water loss. Las otras personas han desarrollado muy héroes con micro-atmosfera alrededor de la estomata y se liberaron agua. Otras plantas han reducido sus árboles a ser muy largos para reducir el área de la superficie. El cemento se puede bajar a la superficie. El cemento se desiste en un bosque. El cemento se desiste en un bosque. Otra forma de evitar la pierna de agua, lo que se ve en el bosque, es para que el bosque se vuelva. Si tienes el bosque, tienes que ir a la tierra, y tienes que ir a la tierra. Hoy, nuestro aprendizaje está terminada. Adiós, estudiantes. Adiós, estudiantes. Adiós. 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 Adiós.